Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando, hasta llegar a la meta. Y porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque te curará tus lágrimas, ese Dios que te ha matado. Y estaremos en la boda del cordero inmaculado, y te dirá con dulzura, hijo mío me enteró. Te amo mi vida, ven y toma tu corona, que para ti se la ha guardado. Porque merece la pena, porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Y porque merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, porque merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque te curará tus lágrimas, ese Dios que te ha matado. Y estaremos en la boda, del cordero inmaculado, y te dirá con dulzura, hijo mío te enteró. Te amo mi vida, ven y toma tu corona, que para ti se la ha guardado. Porque merece la pena, porque merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta.